Y como nos quedamos en el otro video, nos quedamos en las cosas esas de Bap, que Broly le quitó, creo que le cortó la oreja, o bueno fue el padre, y aquí le estamos haciendo esa vaina, muy rústico el Broly, muy cabernícola, bajamos y ya está el Broly. Ahora, el cabello, el cabello es el que hace la diferencia, miren que es como si fuera un Goku, pero el cabello hace la diferencia, nada más, entonces va así, así, cabello caído, así, cabello muy caído, muy caído, hasta hay ancha se puede, podría decir que es, las rayitas por ahí, para identificarlo, ahí, ahí y ahí. Ahí está el Broly, ya saben amigos que para que me puedan apoyar más, quiero crecer en Youtube, así que les pido de favor que se suscriban a mi canal de Youtube, le den like a los videos y comenten si es posible. Si les gusta, claro, si no les gusta, no, claro que no están obligados, pero si les gustan mis videos, les gusta mi contenido, me ayudarían muchísimo a crecer por Youtube, dándole like, comentando las cosas. Si, entonces nos vemos en un próximo video, ya saben que estoy dispuesto a hacer cualquier dibujo que ustedes quieran y hago mi mejor esfuerzo. Si, bye bye.